Javi, esta gente acaba de sacar otro toro, aquí ando con el doc, saludito a la cámara, a que esté yo, a lo loco, con la bonita, mira, por ahí viene el otro toro, y se jodió la cosa, se jodió la cosa, por ahí viene ese cabrón y lo mueve, y de momento salen cohetitos por todos lados, oh oh, oh oh, viene cogiendo pa' acá, no, no, Javi, esto es lo más cabrón que hay en México, yo nunca lo había visto, el toro.